La canciller alemana Angela Merkel fue reelegida el martes como jefa de su partido, la Unión Cristiana Democrática, y encabezará la campaña electoral de las legislativas en 2017 para un cuarto mandato, en medio de un creciente populismo en Europa y Estados Unidos. Esta elección de 2017 será la más difícil desde la reunificación. Hay una fuerte polarización de la sociedad y retos de todos lados. Merkel obtuvo el 89,5% de los votos, su segundo peor resultado en 16 años como líder de su partido. Perdió siete puntos en comparación con su reelección hace dos años, en medio de las críticas por su política de acogida de unos 900.000 refugiados en 2015. La canciller, con 11 años en el poder, se enfrentará en las elecciones a los socialdemócratas y al partido Alternativa para Alemania, que promueve una derecha populista y xenófoba y que ha capitalizado las críticas a Merkel con posicionamientos contra el islam y los migrantes. La mandataria de 62 años buscó conciliar la base de su partido, al ofrecer un firme discurso sobre los valores alemanes, el rechazo a la sharia o ley coránica y abogando por una prohibición del velo integral en escuelas y oficinas de gobierno.